A ver, ahí está. Eso es lo que hace un contacto. Tiene una bobina, genera un campo magnético, como tiene contacto fijo y otro móvil, entonces cuando se energiza la bobina, lo baja. Y cuando se desenergiza, tiene el resorte que le eleva el nuevo contacto. Es decir, que prácticamente de esa manera trabaja un relé, un contacto. ¿Está? Este sería, voy a tomar cualquier contacto. Y prácticamente, ahora voy a probar el contacto. Voy a hacer lo que hace la bobina. ¿Sí? Ahí se encendió. ¿Por qué? Porque está conectado en el contacto normal abierto. ¿Sí? Estos dos cablecitos están conectados en un contacto. Es decir, que acá sería, por ejemplo, este contacto. Es decir, que acá yo tengo tres velocidades. No sé si ustedes sabían que la unidad interior tiene tres velocidades. ¿Sí? Todo aire acondicionado tiene tres velocidades. ¿Sí? Velocidad máxima, velocidad media y velocidad mínima. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, este motor está manejado por tres relés. Que serían, como decir, tres contactores. ¿Sí? Y de esos contactores tiene un solo contacto. ¿Está? Es decir, que yo cuando pongo con el control remoto velocidad media, no me hace activar directamente a este contacto. Me hace activar la bobina. Y esa bobina, al cerrar, me activa ese contacto. ¿Me sigue? Bien. Es decir, entonces, que acá yo tendría como que tres contactores. O sea, cuando vean la clase que viene, que es el reemplazo de plaqueta universal, van a ver la plaqueta. Y van a ver tres elementos que están pegaditos uno al lado del otro. Por supuesto, hay dos más. Y cada uno de ellos pertenecería uno al R1, el otro al R2 y otro al R3. Es decir, que estas serían las velocidades del motor. Las velocidades del motor. ¿Sí? Es decir, entonces, por ejemplo, ¿cómo trabaja este motor? Vamos. Yo con el control remoto, ¿qué es lo que hago? Activo una velocidad. Ponerle que yo activo el R1. Y se cierra acá. Los otros dos quedarían abiertos. ¿Sí? Pongo los 220 volt. Es como que esto no existiese. Entonces, el motor quedaría trabajando. Esta es la bobina de trabajo. Esta es la bobina auxiliar. Y ahí estaría el punto común. ¿Está bien? Y estaría girando en una velocidad. Con el control remoto, doy otra velocidad. Ahora, ¿qué es lo que hace? Se abre este relé. Y pongamos que se cierre. Y quedaría en esta situación ahora. Ahí. Donde este sigue siendo de trabajo. Esta sigue siendo de arranque. O auxiliar. Y pongo otra velocidad. La que me faltaría. Entonces, se abre este relé. O se desegita. Y se cierre este contacto. Y por lo tanto, entonces, le alimenta. Ahora este caso. Y si lo vemos solo, quedaría algo así. ¿Qué es lo que pueden observar que hace que valíe la velocidad? Acá. ¿Aca? La tensión. La resistencia a la bobina. La resistencia a la bobina. La impedancia a la bobina. Porque si ustedes ven, ahora el punto común es acá. Hace rato era acá. Y anteriormente era acá. Es decir que la bobina de trabajo. ¿Qué es lo que va pasando con eso? Se va acortando. Les digo. Cuando la bobina de trabajo es más larga, es la de menor velocidad. Es decir, cuando la bobina de trabajo es más corta, es de mayor velocidad. ¿Estamos ahí? Esto ayuda. Yo no sé. Yo no soy muy de poder detectar si hay más flujo. Salvo que sea mucha la diferencia entre un flujo de aire de una velocidad mínima, media y máxima. ¿Sí? Por ahí, mucho se paga a la frente. ¿Ya viste que va a meter? Y yo para mí, por ahí, mamá. Yo quizás me manejo mucho en la parte técnica. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago primero? Primero identifico cuál es la bobina de trabajo. ¿Sí? Una vez que identifico que esta es la bobina de trabajo, porque podría haber sido esta. Pero yo, a mí me interesa saber cuál es la bobina de trabajo. Una vez que yo sé cuál es la bobina de trabajo, suponiendo que estas son las puntas del tester. Yo pongo acá, y sabiendo que las puntas... Por ejemplo, estas tres puntas estarían libres, así. Y yo quiero saber cuál es la velocidad mínima, media y máxima. A través del tester lo puedo saber, manejando el concepto que explicamos hace un momento. ¿Qué hago? Una vez que yo identifico cuál es la bobina de trabajo, apoyo, si quiero, sobre el capacitor, y mide el valor este. Mide el valor este, y mide el valor este. Seguramente me va a dar tres valores distintos. Entonces, el mismo valor sería el de la máxima velocidad. Y la otra, por supuesto, la media, media velocidad. Y la de mayor valor sería la velocidad mínima. ¿Me sigue? Es decir, entonces, una vez... Y ahí lo conecto directamente. ¿Va? Bien. A ver, vamos a hacer otra cosa. Ponele que yo a este motor, lo llevé a bobinar. Y generalmente los bobinadores, por ahí son medio... mala leche. Y... te entrega los cinco cables con lana. Y para peor, del mismo color. ¿Cómo hace para conectar? Acá no hay punto común, ¿eh? Porque ustedes ven que se modifica el punto común. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Es muy simple. Muy simple. Como tengo los cinco cables que son... que están así al aire, podría ser así. Bueno, yo no sé el orden, nada. ¿Sí? Los tengo así totalmente desparramados. Entonces, ¿qué hago? Así al azar, le puedo poner el número. Por ejemplo, este es el uno. A este, el... le hemos puesto el cinco hace rato. Ponele que este sea el cuatro, este el dos. Y pongo los cinco, no. Lo desnumero a los cinco cables. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder medir sus valores y registrarlos. Es decir, ¿qué? Que yo voy a realizar las mediciones. Me hago una planillita. Vean otra. ¿Qué mediciones posibles tengo? Medir el cable uno con todos los restantes. Uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, uno con cinco. ¿Sí? Y luego todo el dos. El dos voy a medir con el tres, el dos con el cuatro, el dos con el cinco, y luego el tres con el cuatro, tres con el cinco, y por último, cuatro con cinco. Estas son todas las probabilidades de medición que tienen esos cinco cables. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Observar los valores que me aloja cada uno de ellos. ¿Y qué voy a buscar de esos valores? El mayor valor. ¿Por qué? Porque fíjense que me va a sumar esto más esto. Ninguno de estos valores va a ser mayor que este. No sé si me explico. Es decir que ahí, donde están las dos puntas que me indiquen mayor valor, ahí es donde conecto quién? El capacitor. Ahí conecto el capacitor. Listo. Conecto el capacitor y sobre el capacitor va una polaridad, sea acá arriba o sea abajo. Si va arriba va a girar en un sentido, va abajo va a girar en otro sentido. Y ahí buscaré el giro correcto. ¿Estamos ahí? Y los otros tres son las velocidades y que va esta polaridad. En un momento probaré así, con este, este después con este, este después con este. Y los conecto en los reyes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la única manera de poder saber cómo conectar el motor. Pero, en el caso de que nos den así todo sin identificar, algunos son gauchos, los dos que corresponden al capacitor te lo mandan en solo color y los otros de las tres velocidades en otro color. Entonces voy a tener cuenta, pero de todas maneras puedes verificar. Lo importante es que ustedes manejen el concepto, muchachos. Ustedes manejando el concepto, tranquilamente pueden ustedes mismos. Porque ustedes, más allá de que podiesen tener el color distinto, por las dudas los miren. Hago la prueba. ¿Sí? Así que si coincide bien. Pero de todas maneras, ustedes tienen que saber probar. ¿Estamos ahí? Profe, para determinar las velocidades, medimos la resistencia, ¿verdad? Claro. De mayor resistencia es menor velocidad. Exactamente. Sí. Inversamente. ¿Y recién conectamos al relé? Recién conectan al relé que corresponde. Ah, bien. Si ustedes son prácticos para el flujo de aire, van a exponer a una velocidad, ah, no, ya está bien. ¿Ves? Yo no, la verdad, no puedo percibir. Yo no dispendemos esto. Pero digo, eso es como yo decir, el aire acondicionado está funcionando bien. Yo soy mucho de instrumento. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en este caso? ¿Verdad? Una vez que yo identifique, si yo hubiese identificado que esta es la bobina de trabajo, entonces, yo esta punta mido con respecto al flujo. ¿Se entiende lo que digo? De ahí voy a determinar la flexión. Bien. Este motor ya prácticamente le explicamos por las dudas de ustedes el día de mañana se encuentran con uno de ellos. Pero generalmente estos motores, porque como estos motores no permiten optimizar el funcionamiento de un aire acondicionado, es decir, entonces, fueron reemplazados prácticamente por este otro tipo de motor. Que este ya tiene otro sistema de control que es a través de un sistema electrónico que se llama PG. ¿Sí? PG. Este tiene cinco cables de un mismo diámetro si quieren. ¿Sí? En cambio, este motor tiene uno, dos, tres cables que hacen funcionar el motor. Y tiene tres cablecitos adicionales, muchos más finitos, conectados en una ficha, que corresponden a un sistema de sensor de efecto hard. Ese sensor es el que de alguna manera controla la velocidad de ese motor. ¿Para qué? Porque, a ver, analicemos un poquito el funcionamiento del aire acondicionado. si el capacitor de esta turbina llegase a perder el valor, llegase a tener un valor más bajo de lo normal, la velocidad de ese motor bajaría. ¿Sí? Al bajar la velocidad de ese motor, yo que voy a sentir como que el equipo este me dejó de enfriar. No está rindiendo bien. ¿Sí? En el caso de este motor, el total, mientras me ponga 220 cada una de las bobinas, según la velocidad que seleccione, ningún problema yo funcione. El cliente, el único insatisfecho en ese caso, de que no recibe un buen aire de su equipo. ¿Sí? En cambio, con este sistema, cambia la cosa. ¿Por qué? Porque al tener este sensor de efecto Hall, ¿qué es lo que hace? Él cuenta las vueltas. ¿Para qué cuenta las vueltas? Para informarle a la plaqueta, a la plaqueta electrónica. Y la plaqueta electrónica a través de un variador de frecuencia que se llama PG o generador de pulso, ¿qué hace? Le entrega, según lo que le diga la plaqueta, le entrega una determinada frecuencia al motor. ¿Y qué hace con eso? Va controlando la velocidad. Es decir, tiene tres velocidades, esto también tiene tres velocidades, por supuesto, que está dentro de la plaqueta del microprocesador acá. Yo pongo velocidad mínima, él sabe a qué frecuencia me va a mandar a través del PG. ¿Sí? Pongo la otra velocidad, me varía la frecuencia, por supuesto, si ustedes miden tensión acá, van a ver que empieza a variar la tensión. ¿Sí? Porque en un motor de corriente alterna, la única manera de poder variar la velocidad de un motor es a través de variar la frecuencia. ¿Sí? Es decir, entonces, ¿esto qué hace? ¿O para qué sirve eso? Porque como el microprocesador, él dice, vos en mínima velocidad vas a trabajar de tal hasta tal velocidad. Y si me fui de ese valor, porque el capacitor, porque el eje, el rodamiento, lo que fuese, perdió velocidad, no entrega la velocidad que el microprocesador quiere ver, él es el alcahuete, nada más, él le avisa cuántas vueltas está girando. Él es el que procesa todo esto. Y ve que este le está diciendo que está trabajando a baja velocidad. ¿Qué es lo que hace la flaqueta? Prácticamente dos minutos lo saca de servicio al aire acondicionado. Dos, tres minutos lo saca de servicio al aire acondicionado. ¿Está? Es decir que entonces este motor garantiza o optimiza el funcionamiento del aire acondicionado. Es decir que no lo deja trabajar de forma normal si estuviese el giro del motor o del ventilador de la turbina. ¿Se entiende? En cambio este no. Él si estaba girando a mitad de la velocidad seguía trabajando el único insatisfecho sería el cliente de Chile este aire en el día un carajo. ¿Está? En cambio en estos cambios pierde velocidad y en un margen y en dos, tres minutos sale de servicio. ¿Está? ¿Se deteriora este sensor de efecto Hatch? Sí. ¿Y se puede cambiar? Se puede cambiar. Eso va acá pero acá ya ven los seis cables. Tres cables finitos y tres cables gruesos. Estos tres cables yo los puedo hacer arrancados como cualquier motor que hicimos acá. Creo que ahora lo van a testear con Nino y ustedes lo pueden hacer arrancados poniendo el capacitor que corresponde. Lo hacen girar de forma directa tranquilamente. Esto es simplemente para controlar la velocidad del motor y según esta información si la plaqueta está de acuerdo a la velocidad que tiene lo puedes dejar funcionando o sacar del servicio. ¿Está? Esta vez generalmente se cambia sacan esto tiene como una plancha electrónica circuito lo que yo tengo acá dibujado en naranja sería la plaquetita S. En el eje del motor este es el eje del motor en el eje del motor tiene un imán esta manchita negra que le dibujé ahí no sé si la alcanza a nadie ¿Sí? Ese sería el imán que gira porque va pegado al eje del motor y esto en naranja sería la plaquetita del sensor efecto JASP pero el sensor sería esto que está remarcado acá en naranja no sé si lo alcanza en la visualización que va con la conexión del cable en medio ¿Sí? Es decir que cada vez que el imán este pasa por frente al sensor él hace un disparo de 5 volts porque ustedes fíjense está alimentado con 5 volts con negativo de 5 volts positivo de 5 volts es decir que eso alimenta la plaquetita y la plaqueta da como señal también 5 volts cada 5 volts por supuesto lo traduce en velocidad la plaqueta es decir que entonces si esta plaqueta se llegase a dañar se llegase a dañar ¿qué es lo que puede pasar? por supuesto en 2 o 3 minutos va a parar el equipo y si yo tendría que reemplazarlo y lo quisiese hacer funcionar al aire acondicionado sin la plaquetita ahí está ¿qué es lo que tengo que hacer? porque en la misma plaqueta acá están los 3 pines así ¿sí? porque esto tiene una ficha no sé si alcanza a la de esto está va conectado a la plaqueta lo desconecto de la plaqueta y me quedan los 3 pines acá que podría ser este ¿y qué es lo que hago para poder seguir usando el aire acondicionado? por supuesto ya sin control quedaría como este ¿y qué es lo que fue en serio? generé con la señal este sería el de la señal ¿estamos ahí? y lo sigo usando pero ya no tengo control ya no tendría control ¿está? pregunta muchachos si nos pasamos a ahí en casa cuando no funciona la plaqueta ¿acá? cuando hace la unión de la señal con la lo que ¿esta señal? lo que dijo recién digamos ¿esta plaquetilla? ah cuando falla la plaqueta hace una unión así un puente para mandar directo esto está pegado y está arriba de la plaqueta ¿está? esto está pegado esto va pegado esto va a pegar en el motor esta es la señal que va a la plaqueta a la plaqueta principal ¿y cuál cable son que hay que puente a poner? esto sería pero esta sería la hembrita en la plaqueta que quedan los machitos por ahí los machitos inclusive en la misma plaqueta en la caja tiene una bolsita con muchos accesorios y entre eso está puente es decir que ya está diseñado para que cuando tenga problemas con esta los desconecta este y le pone el composite y sigue funcionando pero si con sí ¿está? pregunta muchas gracias